Tu guía presenta una edición especial en La Cocina con Madeline. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente tu amiga Madeline Jordán aquí en La Cocina, porque en La Cocina no solo se cocina y como otra semana pues traemos de todo un poco, pensando en usted, recursos, tips de belleza, pero sobre todo nuestra receta. Yo quiero agradecer a nuestros auspiciadores que nos acompañan nuevamente esta semana y es nuestras leches de clarabella para hacer nuestro postre y nuestro plato principal a nuestro auspiciador de gustoso distribuidor con la marca de Perú Food. Le vamos a preparar una receta riquísima, así que a continuación empezamos con el programa. Vamos a preparar una receta riquísima, así que a continuación vamos a preparar una receta riquísima. pero no antes, yo quiero probar de este riquísimo jugo del distribuidor gustoso que también aparte de Perú Food, miren están con la marca de Gloria, impresionante, riquísimo, juguito de maracuyá, así que mientras yo tomo mi juguito nos vamos con la receta y con el personaje principal de nuestra receta carapulca peruana. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, acá les presento a la carapulca que es nada más y nada menos que la papa seca. Yo creo que en Bolivia lo conocen como chuño. Es una papa realmente seca muy rica y que la hemos puesto a remojar una noche antes. Así que esta papa cuando la pones a remojar pues aumenta su tamaño. Luego vamos a tener para esta receta nuestro costillitas de puerco. Lo vamos a hacer también con pollo, yo lo he hecho deshuesado, me gusta más. Tenemos por acá maní, el maní está molido, tenemos comino, ajitos, sal rosada, nuestra cebollita roja y como base de muchas de las comidas peruanas nuestro ají amarillo y nuestro ají panca y por acá pues obviamente nuestra pimientita. Así que dicho esto nos vamos al procedimiento, vamos. Bueno, empezamos ya de una vez echándole nuestro aceitito, ya saben la base de toda rica comida, un rico aderezo, la cebollita y los ajos. Mientras yo preparo esto, ¿qué les parece si vamos como todas las semanas con mi querido amigo Joshua Anderson de Rinova Smart y con el especial de la semana con Dani Pei y Pío Pío Restaurante. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Mucho gusto, bienvenida a Rinova Smiles. ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy? Bueno, me gustaría hacer el tratamiento de este blanqueamiento, whitening, pero este... ¿Tienes algunas preguntas? Dime por favor. Sí, este, ¿por qué me recomiendas el tratamiento? ¿Qué otros tratamientos hay? El whitening es básicamente para que tengas, para que se blanqueen los dientes, es un blanqueamiento de dientes. Entonces con el whitening podemos, pues, lograr bajar unos tres, dos a tres colores más blancos. ¿Por qué recomendamos el zoom whitening, que es el que nosotros usamos? Porque es el mejor del mercado. Lo puedes googlear y vas a darte cuenta que es súper bueno, porque aparte de que blanquea muy bien los dientes, la sensibilidad posoperatoria es muy baja. ¿Y cuántos tratamientos necesitaría, digamos, para llegar a uno? Solamente uno. Es un tratamiento de una hora y media, donde una luz, se te pone un líquido, que básicamente es el mismo en todos los blanqueamientos, simplemente con diferente porcentaje. Se te pone una luz y la luz actúa y te blanquea los dientes. ¿Y qué me recomiendo después de haberme hecho ese proceso? Te recomiendo el Zoom, el Day Home Whitening Kit de la misma marca, Zoom, de Philips. Que básicamente lo que hace es que tomamos impresiones, tenemos moldes de tus dientes, te damos unos tres y ahí pones el mismo líquido para casa, lo haces tres o cuatro veces en la noche, durante la semana, y eso va a tratar de mantener los resultados que logremos el día de hoy. Hola Madeleine, ¿cómo estás? Acá de regreso con el especial de la semana. Esta semana les tengo un platito que va con ese calorcito que comenzamos a sentir, ya que estamos en la primavera, les tengo la causa rellena. Acá en el Pío Pío les presento cuatro diferentes tipos de causas. Comenzamos con nuestra causa de atún, con su crema de ají amarillo, seguida por la causa cebichada, nuestra causa de camarones con su crema de guancayina, y finalmente nuestra causa rellena con su salsa golf. La clave para una buena causa es una buena papa, condimentarla muy bien con su sal, su limón, su ají amarillo. Estas cuatro causas tienen una capa de avocado y son una delicia. Te esperamos acá, en el Pío Pío, en Great Falls. No te olvides, menciona que nos vistes en el show de Madeleine Jordan. Hasta la próxima semana. Oye, muchísimas gracias al Dr. Joshua y a mi amigo Danny Payne, como toda la semana, con esos especiales tan riquísimos. Así que miren, yo voy a echar ahorita mi ají amarillo y mi ají panca especial. Ya saben, lo pueden encontrar en todas las tiendas. Realmente que Perú Food está en todas las tiendas acá en el área, en el DMV. Así que ya saben, y si por A o B no saben, no están seguros, ya saben de visitar mi página Facebook. Vaya a mi página de Facebook, En la Cocina con Madeleine Jordan. Así se llama, En la Cocina con Madeleine Jordan. Y como en el programa pasado, esta semana también vamos a estar regalando unas minis, unos mini cakes, unas mini tortas, cortesía de mi querida amiga Sandra de Bakering and Café. Así que ya saben, esta de aquí nos toca esta semana tan rica, esos cakes que ella lo hace delicioso realmente con esa crema chantilly. Así que lo que usted tiene que hacer es entrar a la página, regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y poner. Yo vi el programa y quiero ganarme mi cake. Y realmente el cake, si usted viene acá, lo recoge, lo vamos a documentar. Así que yo estoy muy contenta por las cosas que están pasando. Muchísimas gracias por su preferencia. Ya saben que cada semana traemos lo mejor de lo mejor. Cualquier información que usted desee, contáctenme vía Facebook también, por parte de la organización Women Working. Así que esto y muchas cosas más les estamos trayendo. Ya saben que tenemos una pasión por trabajar con las mujeres para levantar ese valor. Ya saben, nosotras somos únicas y especiales. Así que, y qué mejor, y qué mejor de hablar de mujeres que nuestra amiga, nuestra querida Verónica. Verónica, que cada semana nos trae ese tip de belleza que tú necesitas. Pasamos con ella mientras yo termino mi rico aderezo que ya está bien. La cebollita, el ajito, los ajíes. Y luego vamos a incorporarle el puerquito, chanchito, como usted le llame, el pollito y nuestra rica papa seca para hacer esta riquísima carapulcra peruana. Vamos. Gracias, Madeleine. El día de hoy te estaré enseñando cómo aplicar tu base de la forma correcta y que te dure todo el día. Necesitaremos un primer para sellar los poritos y que la base dure más tiempo. Con una esponja húmeda aplicaremos la base de preferencia con pequeños toques. Y bueno, y retornamos, estamos aquí, continuamos haciendo esta rica receta. Tiempo de echarle estas costillitas de puerco. Yo voy a esperar el pollito para echárselo al ratito porque ya saben que cocinar el puerco va a tomar un poquito más de tiempo que el pollo. Porque el pollo, yo traje, está deshuesado. Así que este es tiempo para echarle un poquito de comino. Ahí está. Le voy a echar un poquito de pimienta. Ya saben, gracias a Perú Food. Ahí está, miren, un poquito de pimienta. Y también este es un punto para echarle la sal. Solamente un poquito nada más. ¿Saben por qué un poquito? Porque vamos a usar luego el caldo. El caldito que puede ser un caldo de vegetales. O puede ser un caldo, bueno, el caldo que ustedes quieran realmente. Para echarle a la papa porque la papa espesa bastante y también aumenta. Hay muchas cosas pasando. Y también hoy día en el programa vamos a tener a nuestra, a una invitada. Así que yo mientras voy preparando, también les voy diciendo que le entra un poquito. Ya va a llegar mi invitada. Y vamos a hablar con ella también. Una mujer que está trabajando a nivel de organización. Y bueno, y estas son las invitadas que tenemos. Así que continuamos con nuestra receta. Yo creo que también es el tiempo. Yo había estado pasando unos días un poco difíciles, un poco adolorida. Ustedes saben a veces el estrés que nos dejamos formar y que decimos cero estrés. Pues nos recargamos con el trabajo. Y por eso está Health and Beautiful Life. Siempre dispuestos para llegar a ese lugar donde tú te transportas. Te desconectas de todo lo que pasa alrededor. Y ahí empieza una nueva aventura. Así que vamos con Carlita en Health and Beautiful Life. Vamos. Hola a todos, mi gente bella, hermosa, linda. Estamos aquí para poderles decir tantas cosas lindas que tenemos aquí en Health and Beautiful Life. Tenemos nuestro salón de belleza para que se vean hermosos, lindos, preciosos. Y ahorita les voy a mostrar otras cosas lindas que por aquí tengo. ¿Ok? Vamos. El spa de sus sueños se llama Health and Beautiful Life. Y estamos aquí para ponerlo bonito por dentro y por fuera. Saludable y bello. Y que pueda disfrutar su vida, tanto mental, físicamente, como también espiritualmente. Así que ven y te invito. Ahorita vamos a mostrar. Hay una clase sobre pestañas postizas que están pasando. Si tú estás interesado y quieres aprender alguna clase, ven y anótate con nosotros. Muchas, pero muchas gracias por haber venido a nuestro spa. Estamos aquí para servirle. Por favor, no se le olvide llamar al número que está en pantalla. Y nosotros estamos aquí felices de recibirle. Muchas gracias. Hola, soy Blancas de Blancas Decoration. En esta oportunidad quiero mostrarles un tema en boda en lo cual hemos trabajado con una mesa personalizada en Love, detallada con arreglos florales e iluminación para que sus fiestas se vean más hermosas. Y también hemos trabajado en lo que son centros de mesa, en la mantelería y en flores artificiales, con lo cual estamos trabajando con los colores últimos que están en tendencia. Ya saben, soy Blanca de Blancas Decoration. Cualquier pregunta pueden consultarme al número 301-906-2714. Gracias. Gracias. Bueno, miren cómo está quedando esto. Ay, ay, ay. Hay que dejarlo por unos minutitos, unos 30 minutos más o menos, que se cocine. Así que ya, tengan paciencia que esto ya se va a hacer pronto. Así que yo quería también agradecer esta información tan valiosa que nos traen cada semana nuestros amigos de los taxes DAPA. Importantísimo en esta época de los taxes. Realmente están recomendados. Vaya, comuníquese con ellos. Y qué mejor que Dianita, que nos va a explicar estos temas que nosotros necesitamos saber. Así que pasamos con ellas. Mientras yo sigo, yo creo que ustedes, por favor, acabe un close-up. Miren esto. Qué rico está quedando nuestra cara pulca peruana, ya saben. Así que vamos con esta información valiosa para nuestra comunidad. Hola, soy Diana Avellaneda de los taxes DAPA. Y hoy quiero hablarles un poco acerca de usted qué tiene que hacer si en algún momento al hacer sus taxes tiene que pagar una suma considerable de dinero a la IARES. Usted puede llamar directamente a la IARES a negociar con ellos. Ellos le van a dar plazo. Le pueden dar plazo de un año, de dos años, de tres años. Y le van a hacer unos pagos mensuales. Recuerde, el IARES le va a cobrar intereses sobre ese dinero que usted está pidiendo que le financie. Si usted siente que definitivamente no es capaz de llamar al IARES o no tiene la capacidad de negociar con ellos, busque una persona profesional. Busque una entidad que le pueda ayudar con esto. Tenga mucho cuidado. Hay muchas personas y hay muchas entidades aquí afuera que lo pueden engañar. Así que asegúrese de que la persona que le está ayudando lo esté haciendo bien. Ahora, si este año usted hizo sus taxes y usted se dio cuenta que tuvo una suma muy grande para pagar, ¿qué le parece si para el próximo año usted empieza a ahorrar trimestralmente un pedacito de ese dinero que usted está ganando para que al final del año no le toque pagar tanto? Si usted es dueño de negocio, usted podría ir pagando cada tres meses sus taxes basado única y exclusivamente en las ventas que usted tenga de promedio de esos tres meses. Y usted puede mandar más o menos el 15, el 15.5% de esas ventas trimestralmente al IARES. ¿Y sabe qué va a pasar al final del año? Que no le va a doler porque usted ya ha pagado unos taxes y al final del año posiblemente lo que tenga que pagar va a ser muy poco o posiblemente le van a poder devolver algo. Soy Diana Bellanera de los Taxes DAPA. Gracias, Madeline, por invitarnos a tu programa en La Cocina con Madeline Jordán. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta, aquí estamos para servirle, 301-377-0656. Muchas gracias, chicas, a Diana por esta información tan valiosa. Ya saben, comuníquense con ella, llamen a los teléfonos y cualquier cosa, contáctenle conmigo también. Así que bueno, yo ya estoy casi al final. Tenemos que acelerarnos con esta receta. ¿Por qué? Porque también les traigo el postre. No crean que solamente les traigo este plato, sino también el postre. Gracias a Clara Bella voy a echar mi papita, la papa seca, para hacer esta carapulcra peruana. Así que usted ya va a ser experta en preparar estos platillos peruanos que son tan, pero tan ricos. Vamos a remover de esta manera. Y como les dije, guarden el caldito o tengan un caldito de vegetales, de pollo, whatever, que yo tengo acá al ladito, como ven, porque esta papa tiende a espesar. Yo lo voy a echar un poquito ahí. Vamos ahí. Y lo vamos a dejar aproximadamente 25 minutos, más o menos. A mí me gusta que esté bien, bien blandita la papa y que se mezcle con la carnecita y el jugo del puerco. Así que mientras yo lo dejo ya preparando y cocinando, yo me voy quitando ya mi mandil, porque me voy a mi salita a recibir a mi invitada del día de hoy. Realmente con una causa que a usted le va a tocar mucho su corazón. Así que vamos como invitada en nuestro segmento Cuéntame tu Historia. Vamos. No se muevan que volvemos después de una pausa. Claro que sí, Madeleine. Ahora vamos a hablar acerca del diálogo de los cubiertos. Son pequeños detalles, pero que a veces se nos olvidan. Si usted deseaba salir a una cena muy elegante, pues es importante saberlo. Digamos en este caso que usted ya terminó su primer plato y está esperando por el segundo plato. Esta es la señal que usted le da al mesero para que le traiga su segundo plato, el tenedor, encima del cuchillo. Ahora, otra cosa. Si usted quedó, pero satisfecha del servicio y ese restaurante, entonces va a poner de esta manera los cubiertos. Ahora, si usted quedó insatisfecha, no le gustó nada, absolutamente nada, usted tiene que dejar este tenedor así y el cuchillo así. Así es que esperamos que siempre quede satisfecha. Y como saben, soy Marta Larín y estamos aquí para servirle. Bueno, y después de esta pausa súper interesante, lo prometido es deuda y estoy con mi invitada en nuestro programa de hoy. Ella es Ana Rentería de Team Lola. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Madi. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos el nombre de Team Lola. A mí me llamó mucho la atención es Team Lola. ¿Por qué Team Lola? Mira, Team Lola es una fundación que nació en memoria de mi madre. Mi madre es la señora doña Lola, quien sufrió cáncer. Y ella perdió la lucha contra el cáncer y por eso la fundación Team Lola, en memoria de mi mamá. O sea, esa fue tu motivación. Mi motivación. Y sigue siendo mi motivación. Claro, creo que todos tenemos una motivación y ¿sabes qué? Te felicito de antemano por el trabajo que estás realizando porque hoy en día no se ve realmente ese trabajo de corazón y que definitivamente tiene que haber esa motivación, esa esencia para que nosotros podamos hacer algo por los demás, ¿no? Así es. Bueno, inició con una motivación y ahora es mi pasión. Team Lola es una pasión que tengo y es algo que quiero seguir haciendo y pues aquí buscando la ayuda de todos los que nos están escuchando. Claro, ahora cuéntame. Ustedes entonces se encargan, identifican, se conectan con familias que están atacadas por este mal del cáncer y ustedes los ayudan. ¿Cómo los ayudan? Así es. Mira, básicamente hasta el día de hoy a mí me han buscado pacientes que sufren de cáncer y nosotros los ayudamos directamente. Hacemos eventos para recaudar fondos y esos fondos van directamente al paciente que está siendo afectado en el momento. ¡Guau! ¿Y qué tipo de eventos más o menos? Nosotros en México le llamamos una kermes. Hacemos un tipo kermes, vendemos comida, postres, entretenimiento, muy familiar, muy, muy familiar y también ya iniciamos con lo que son los bailes. Así es que por primera vez el mes pasado hicimos un baile y todos los fondos fueron donados al paciente en el momento. Cada evento tiene un paciente. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¡Qué bonito! Oye, a nosotros nos gustaría involucrarnos en esto, apoyarte también. Muchas gracias. Así que ¿cómo nos comunicamos contigo? ¿Qué evento viene ahora cerca? Sí, mira, yo creo que el próximo evento va a ser en junio. Ahorita estoy trabajando en cuestión del paciente porque de hecho tengo tres pacientes. Así es que como la fundación en el momento no está bien respaldada todavía y por eso estoy aquí para pedir esa ayuda, estoy trabajando en eso. Pero creo que va a ser en junio y ya vendré de regreso para darte la información de a quién se va a estar ayudando. O sea, con nombre y apellido. Nombre de apellido y nombre de evento. Cada evento tiene su nombre que identifica al paciente. Oye, mire, yo públicamente me ofrezco, podemos hacer una actividad de comida y yo puedo ir y cocinar. Ah, me parece mal. Nosotros vendemos comida, así es que... Ah, imagínate. Ah, no, también tienes que venir a mi cocina para cocinarnos. Claro que sí, una comida bien mexicana. Así que, oye, qué tremendo. Así que ya sabe, si usted quiere apoyar, si usted se identifica con esta causa de gente que ha sido, que está sufriendo esta enfermedad del cáncer, ya saben, comuníquese con el número que está en pantalla, la información con mi amiga Anita Reitería del Team Lola. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti. Muchas gracias por el tiempo, te lo agradezco mucho. No, muchísimas gracias a ti. Nos vemos y vuelvo a mi cocina porque tengo que seguir haciendo el postre. Qué rico. Sí, ya me voy. Bueno, yo ya volví aquí. Muchísimas gracias a Ana por tremenda información. Ya saben, si usted quiere colaborar con esta buena causa, el Team Lola, comuníquese con la información que ya les dejamos. Así que ya es tiempo de emplatar antes de hacer nuestro postre. Así que acá tengo el platito. Y miren, lo voy a acompañar con este. Miren que Perú Food también y distribuidor gustoso nos trae este ají criollo. Este ají ya viene listo, así que le vamos a poner al costadito. ¿Qué les parece? Como para que le dé un toquecito para comer nuestra carapulcra y nuestra yuca. Así que miren qué rico nos quedó. Ahí está. Miren, quiero que lo aprecien bien. Riquísimo nuestro plato de la carapulcra. Así que mientras vamos a disfrutar de este platillo. Antes de mi quequito con leche condensada por Clarabella. Este va a ser el postre súper, súper, súper sencillo. Realmente no necesita ni batidora. Miren, se los voy a enseñar. Es súper, súper sencillo. Así que dicho eso, nos vamos a preparar nuestro postre del día de hoy. Gracias a nuestro oficiador de Clarabella. Y en esta ocasión vamos a hacer la leche condensada. Solamente con una latita de leche condensada, unos huevitos y harina y otras cositas más. Vamos a hacer un riquísimo cake de leche condensada. Así que vamos con los ingredientes y con la preparación rápidamente. ¿Qué les parece? Bueno, ya tenemos aquí nuestra harina. Tenemos el polvo de hornear y le vamos a echar nuestra mezcla de nuestra leche condensada. De esta manera. Y nuestra mantequilla que estaba derretida. Las porciones se las voy a dar aquí. Aquí arriba está la receta y las porciones. Las cantidades que usted tiene que usar, pero como usted ve, súper, súper sencillo. Usamos un cup y medio, una taza y media de harina preparada. Media barrita de mantequilla. Ya la mantequilla estaba derretida a temperatura del tiempo. No, no, ni fría ni caliente. No pueden ponerla caliente. 4 huevitos y nuestra lata de leche condensada. Vamos a remover y luego lo vamos a poner en este molde que ya ha sido engrasado por aproximadamente 25 minutos en un horno de 350 grados. Así que removemos, no tenemos que batir, solamente unirlo y lo vamos a pasar a nuestro molde y luego lo vamos a disfrutar. Miren esta maravilla, miren qué rico quedó y facilito de hacer. Así que yo lo voy a pasar aquí a mi tablita y lo vamos a cortar para que usted vea que es de verdad, no cree que es mentira. Y lo tenemos que probar, obviamente. Así que miren, esto es ideal, rapidito. A veces llegan los amigos a la casa y uno no sabe realmente qué invitarles y ya se dieron cuenta que no necesitan pedero ni batidora. Con un cafecito caliente. Miren este riquísimo cake de la leche condensada de Clarabella. Así que yo estoy muy contenta con el resultado. Miren esto, miren esto. Vamos a cortarlo de esta manera, pero también voy a agarrar una tajadita para que ustedes vean. Ahí vamos a ver. Esta, miren qué rico. Miren qué suavecito. Esponjocito. Vamos a probarlo. Miren qué suavecito. Miren qué suavecito. Miren qué suavecito. ¡Miren qué suavecito! Miren qué suavecito. Miren qué suavecito. Ya lo terminé. Así que espero realmente que hayan disfrutado de estas dos deliciosas recetas. Muchísimas gracias a Gustoso Food, nuestro distribuidor con Perú Food Y a nuestras leches de Clara Bella, ya saben Esta es tu amiga Madeleine Jordán en la cocina todos los sábados 6 de la tarde Por aquí por Telemundo NS44 Y nos vemos la próxima semana, bye bye Así es, muchísimas gracias a nuestro auspiciador Perú Food Que nos trae esta gama de aderezos para poder preparar esos platillos riquísimos Que usted deleitará a su familia